Hola, bienvenidos a un nuevo video. En algún momento les había prometido conocer un bar de un pueblo y este es el momento. En este momento vamos a ver, conocer cómo es un bar en Finlandia. Este bar es el único bar que hay en mi pueblo. Queda frente a la estación, es un bar bastante agradable. Ya lo van a ver, tiene una terraza que se utiliza en verano y toda la gente disfruta. Adentro las instalaciones son bastante bonitas, entonces vamos a conocerlo. Bueno, ya hemos entrado. Este es más o menos, decimos, la parte frotable. Decimos, allá está la barra, ya vamos a ir allá. Este es, más o menos, decimos, la entrada del bar. Entonces vamos a ir a pedir una cerveza y a seguir hablando qué tiene un bar en Finlandia. Vamos a pedir una de las cervezas, decimos que son muy tradicionales acá, la Carjo, es una cerveza de 4.6 grados de alcohol. En este lugar no solo venden cerveza, venden también sidra, varios tipos de licores, licores de acá de la zona. Uno de los licores que personalmente a mí me encantan y es el salmiaki o salmari, es un licor, decimos, es muy similar, de hecho, al Jägermeister, con otro sabor, pero así espeso y oscuro. Es muy bueno. Acá, bueno, aquí hay otra cosa. Primero hay que pagar, acá no hay servicio a la mesa, entonces toca pagar la cerveza primero para podérsela llevar uno a la mesa. Muy pocos restaurantes, los restaurantes, hey, tarde, los restaurantes más lujosos tienen servicio a la mesa. En este caso, no. Aquí lo más normal es tomar una cerveza de litro, más o menos, no, esto no es de litro, perdón. Esto tiene, creo que, medio litro, esto es un vaso de medio litro. Y les quería decir, aquí también, aparte de vender licor y vender cerveza, venden también comida. Las pizzas son súper deliciosas, son de verdad muy buenas. Y hay otro que es el que más me gusta, que es el calzone. El calzone es como, creo que los hacen también en Latinoamérica. Es una pizza doblada, pero acá le ponen un poco de verdura, lechuga y otras cosas más. Por ahora vamos a seguir conociendo y vamos a tomar la cervecita. ¡Suscríbete al canal! En la mayoría de bares de Finlandia siempre vamos a encontrar una máquina de juegos para ganar algo de dinero, monedas en ese caso, se pone la tarjeta. Algo interesante acá en Finlandia es que el 80% de las transacciones se hacen con tarjeta. Muy poco se utiliza el efectivo acá en Finlandia. Eso es bueno para que lo tengan en cuenta cuando vengan de pronto a viajar o venercen a vivir. Prácticamente todo es con tarjeta. Ahora vamos a ir más hacia el fondo para seguir conociendo el bar. Algo interesante acá, como les he dicho al principio del video, y es que acá podemos ver los trenes que vienen de Helsinki y los que van para Joensu. Entonces aquí mucha gente puede sentar, comer algo y disfrutar un rato mientras llega su tren. Bueno, acá muchas veces se hacen conciertos pequeños. Este normalmente viene a hacer la tarima. Acá se pone una tarima y muchos artistas vienen a cantar. Otra cosa interesante de estos sitios es que los bares los abren a partir de las 9 de la mañana. Se puede venir a tomarse una cerveza a las 9 de la mañana y hasta la hora de cierre. Ahora, ustedes se preguntarán por qué es tan vacío el bar en este momento. Porque todo el mundo quiere disfrutar del sol. Entonces en este momento vamos a ir a conocer lo que es la terraza, donde está todo el mundo disfrutando del sol, de algo de comida y de una cervecita. Entonces vamos a ir a la terraza para que la conozcan. Con esta cerveza de medio litro y haberles mostrado el bar, ¿qué les pareció un bar finlandés? Vieron que acá es donde se encuentra la gente porque después de tener un invierno tan, tan, tan largo, la gente quiere que en cualquier momento que sale el sol, estar afuera. Por eso la parte de adentro estaba sola, porque todo el mundo está acá disfrutando. Otro dato interesante es que acá ustedes en un bar pueden compartir con sus hijos. Eso no tiene ningún problema. Por ejemplo, en mi país, Colombia, no permiten en un bar-restaurante entrar niños. Donde se vendan bebidas de alcohol es imposible entrar niños al restaurante. Acá sí está permitido. Aquí la gente es súper tranquila. De hecho, a los finlandeses les encanta, no sé si lo he dicho en algún momento, que los graben. Ellos son muy tranquilos. Por eso ellos son muy felices de que alguien esté mostrando lo que pasa acá en su tierra, en Finlandia. También quiero contarles que este local anteriormente era la estación del tren. No era un bar. Después la convirtieron en un restaurante-bar. Y, bueno, creo que es uno de los sitios más, decimos, emblemáticos que tiene en este momento Parícala. En verano, aquí hacen, en la parte de aquí afuera, hacen un evento que se llama, creo que Open Art Asa. Es un festival de bandas. Vienen bandas locales, decimos, de la zona de Carelia. Y tocan y ponen varios puestos de cervecita. Es una, decimos, una delicia. Acá la gente realmente disfruta su verano. Y ahí, por eso les dije en el video anterior, en verano hay bastante trabajo porque acá los finlandeses toman sus vacaciones. Y con un sorbo de cerveza, quiero despedirme. Decirles gracias por ver el video. Ya saben, déjenme un like. Ustedes saben que pueden también colaborar con las plataformas que tengo. Patreon, Mobile Pay y Paypal. Entonces, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en otro sitio de esta hermosa pueblo, ciudad, Carelia. Hasta luego.